Lo más asombroso cuando se habla de un intercambio de disparo es que no tenemos testigo alguno que pueda avalar la versión de que la víctima, en este caso Kiko Laquema, se fue en un enfrentamiento contra la policía. Repito, no existe una sola persona en Cambita que pueda avalar esa versión. Y sin embargo, eso fue lo primero que se dijo. Basándonos en testimonios de Cambita, la versión de Rafael Guerrero, la versión de Ramón Tolentino, fíjense que la versión de Tolentino y la de Rafael Guerrero son diferentes. Pero también fíjense en el hecho de que Rafael Guerrero no se atreve a dar una versión conclusiva de los hechos. O sea, él hace una narrativa en la cual establece que una persona le pasó en un motor a Kiko Laquema, en una curvita, que esa persona se detiene un poco más adelante y que le apunta a Kiko. Y que Kiko nunca dispara. Lo que hace, como es sentido común, convertir el vehículo en su propia arma. Parece ser, dice Rafael Guerrero, que esta persona estaba bien entrenada porque en vez de retroceder, lo que hace es disparar. Hay que tener mucha sangre fría para disparar apostando a que, número uno, usted va a dar y que va a dar de una manera tan certera en que va a indisponer al otro. Pero lo tercero es que usted apueste a que ese vehículo en efecto no va a llegar donde usted, digamos, chocándolo. Hay que tener las gónadas bien puestas para eso. Entonces, nadie vio ese enfrentamiento de Kiko Laquema con la policía y esa ausencia de testigo de inmediato lo que hace es que uno descarte la versión del intercambio de disparo. Lo segundo es que también se cae, por ende, la versión de que ellos llevan a Kiko Laquema vivo al hospital. Porque cuando se da el tema en cuestión, quienes primero van son personas curiosas que escuchan los disparos y que a su vez escuchan el vuelco del sonata, el sonata blanco en el cual andaba Kiko Laquema. Y aquí yo voy a introducir una incertidumbre propia. La supuesta menor que andaba con él. O sea, el auto se volcó. Esa menor que luego se revela que ya estaba embarazada o está embarazada. No sufrió un mayor percance, porque de momento no es que se revele la identidad. Es que no sabemos nada de su estado de salud. ¿Cómo es que o de esa menor? Si es que en verdad andaba una menor con Kiko Laquema. Y digo esto último por lo siguiente. Cuando usted escucha la respuesta que da el presidente Luis Abinader en la semanal, cuando se le pregunta sobre Kiko Laquema, la pregunta que se le hace es en torno a toda la gente que en Cambita salió a las calles a manifestar su empatía y apoyo a Kiko Laquema. Entonces, el presidente le responde directamente a esa gente diciendo que el único que garantiza el orden es el estado. Y que donde quiera que haya un Kiko Laquema, él irá tras ese personaje. Pero también deja caer el tema aquel de la menor. A mí en particular, y dice, hay que preguntarle a los padres de esas menores. Y Abinader, el presidente, describe entonces a Kiko Laquema como un depredador. Un depredador efebofílico. Y a mí me da por pensar, pero admito que esto es una reflexión muy propia, que de cara a la imagen de Kiko Laquema, el benefactor y protector que trae tranquilidad en Cambita. Se quiere oponer la imagen de un Kiko Laquema enfermo y depredador en el ámbito de la intimidad de las mujeres, sobre todo si se trata de menores. Yo no estoy, ojo con esto, no estoy negando que eso sea cierto. Yo no sé. Ahora, lo que sí me luce es que se quiere contraponer, se quiere colocar en primer plano esa imagen de Kiko Laquema para erosionar entonces la imagen del hombre ante el cual gran parte de la población de Cambita siente que le debe su seguridad. Veo como que ese es el manejo que se le quiere dar en el Palacio al tema. Ahora, vuelvo al principio. La pregunta, ¿fue en verdad la Policía Nacional quien ultimó a Kiko Laquema en un intercambio de disparos? O sea, la gran pregunta. La ausencia de agentes que queda manifestada en el hecho de que nadie vio policía alguno por ahí, dice que no, que eso no es cierto. Que eso es mentira. Ahora, la Policía recurrió al tema del intercambio, cuando perfectamente, cierto o no, la Policía podía decir algo que era obvio. Si había agentes en la zona, Kiko Laquema iba a tener chivatos de más que le dijesen, andan por aquí. Era imposible atrapar a Kiko Laquema haciendo patrullaje, porque se lo iban a comunicar a él, él que con toda seguridad ya tenía gente infiltrada en la propia policía. Que así entonces que se tuviese que incurrir en delegaciones o equipos externos ajenos a la dotación de cambita para impedir la contaminación y cruce de información. Pero el elemento que tenía evidentemente medido a Kiko Laquema, ese tipo de información de la ruta de Kiko solamente la podía brindar un cercano a él. Y ahí entonces empalmamos la versión del amigo que traiciona a Kiko Laquema. El cercano que revela cuál es la ruta y en qué carro anda. Entonces, ahí vamos ya empalmando la versión de Rafael Guerrero, que él mismo hace bien en no darla como conclusiva. Incluso no se atreve, Rafael Guerrero, a decir que la policía como tal fue la que se encargó de eso. Porque también existe la posibilidad, y esto sería escandaloso, de que la policía nacional se haya valido de un mercenario para esos fines. Puede ser que la figura del elemento que se para y apunta a Kiko no sea un oficial. Oigan bien, eso también es posible. Ahora, lo que queda claro es que no se trató de un intercambio de disparos. Hay otros detalles que tienen que ver con el estado físico del propio Kiko Laquema, que revelaría que le dieron golpes. Entonces, y eso ya también es una práctica que es criticable porque se trata de una persona que ya está totalmente indefensa, ya sea o porque perdió la vida, o ya sea porque está en un estado de inconsciencia que le impide defenderse. Entonces, en ese sentido ya cualquier cosa que se le haga a esa persona, sea quien sea, raya entonces en la tortura. Y eso es algo que, aunque usted diga, bueno, nuestra policía, pero en honor a la verdad, es el tipo de cosas que hoy en día a ningún director de la policía le interesa que hacia afuera se diga de su jefatura. Ahora, el presidente Luis Abinader le aclara a Cambita que el único que garantiza el orden es el gobierno. Pero hay que decir, presidente, pero en muchas ocasiones, usted lo sabe, el gobierno falla en garantizarle el orden al ciudadano. Tenga eso en mente, presidente. Pero también, ni tonto ni perezoso, revela la otra cara de Kiko Laquema, la cara de depredador de féminas en el aspecto íntimo, sobre todo, según el presidente, si se trata de menores. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte estos contenidos. Es lo mejor que puedes hacer para ayudarnos a seguir en pie. 300 mil suscriptores este año y 100 millones de visualizaciones. Ya tenemos 87 millones. Nos faltan solamente 13, así que contamos contigo para eso. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. LoteDOM, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1M94. 2M94. 1M96. 1M95. 3M95. 4M95. 4M95.